Todos tenemos una historia totalmente diferente, creemos y queremos confiar a todos, pero cada uno busca su nueva historia, es parte de. ¡Tercera temporada, Diego! No, y esta se viene mejor que todas. Veámosla. Dale. Bueno, Diego, hoy estamos nuevamente acá en Armemo Quilombo. Otra mesa de primer nivel. Tercer capítulo de esta temporada. ¿La tercera? Sí, y la verdad que hoy la enganalamos a la mesa, la ponemos a un nivel top, con un invitado top, una persona que tiene su experiencia dentro de la cancha, obviamente ya es un jugador retirado, no deja de ser futbolista, porque los jugadores solamente dejan de ser profesional, pero siguen jugando. Pero ahora también está la faceta de asesor, de un consultor, una persona que maneja todos los medios, hablemos de las escuelas de fútbol, hablemos de los desarrollos en la parte deportiva. Un comunicador también. También tiene su faceta de entrenador, no la ejerce porque no ha querido, pero la faceta de entrenador y también la directivo, que es una de las cosas que yo siempre le he dicho, ¿cuándo vas a estar ahí adentro? Le gusta la parte de vigencial. Le encanta, pero ya lo vamos a llevar. Pasa que este programa trae suerte, entonces, bueno, no digo que suerte, trae bendiciones, puede que lo tiremos para arriba. Bueno. Rolando Fonseca. ¿Cómo están chicos? Me encantó. Un placer, un placer. Qué dicho, ¿no? Gracias. ¿Ustedes tienen más temporadas que el Chavo ya? Sí. Es lo que queremos, seguir con la mesa. ¿Y sabés lo que vamos a hacer, Rolo? La próxima va cambiando idiomas. ¿Ah? De otros idiomas y distintos países. Así lo podemos vender y el abanico de opciones, bueno, vos de estas cosas sabés. No, qué chiva, chicos. En verdad, felicidades por su nueva temporada. Interesante que dos hombres que llegaron del extranjero se hayan amado a nuestro país y que en verdad hayan hecho sus raíces acá. Felicidades, porque no es fácil, no es fácil lo que ustedes están criando. Y qué bueno, porque también no solo llevan educación a nuestros aficionados, a nuestro pueblo, sino que también este tipo de programas a veces se necesita. Sí. Tener un poco de algo diferente. Por supuesto. Y acá vas a estar distendido, Rolo, porque es tu programa, es tu mesa. Vos te has sentado, no sé, has tenido miles de amigos argentinos, uruguayos, de gente que necesita de la mesa, de la sobremesa para charlar un tema, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí le hacemos toda la ligera, pero a veces necesitamos como que una copita de vino. Bueno, el Rolo no toma vino, eso lo sabemos bien, es el de... Pero sentarse a compartir un rato agradable. Sí, sentarse a compartir un rato agradable. Y ahí uno... Y con Diego, obviamente, que siempre... Les tengo una sorpresa, después se los voy a traer acá. Ah, bueno. A ese hombre se los voy a traer, nos va a visitar aquí en Costa Rica. Ah, ok. Y el día que venga, la sobremesa se va a hacer encargada por ustedes. Ah, bueno. Porque ya entendí lo de ustedes. Sí. Cada vez que me toca atenderlo, es eso, una sobremesa. Bueno, que son largas. Y que son muy largas, y esa persona es Juan Pizorín. El día que regrese, ya venga para casa, los voy a traer a ustedes. ¿A qué nivel? Y ustedes van a ser los comprometidos a entenderlo. Dale, dale. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Me encantó. Y si está esa posibilidad, obviamente queramos tomar, porque... Juan Pizorín estos días viene, cuando venga... ¿Tenés una relación con Juan Pizorín? Sí. Muy, muy cercana, después de varios años ya de estar relacionados ahí. Y le encanta Costa Rica. Vos en algún momento trabajaste con él, ¿no? Sí. Trabajamos juntos para Telemundo. Para Telemundo. Ah, ok. Sí, 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 yo me acuerdo. Y ahora Juan Pizorín ha sido siempre, hemos mantenido siempre la relación. Un tipo muy interesante. Y le encanta esta faceta. La de producción, la de programa, la de música. Sí, sí. Es un apasionado. Pero me enseñó esto, la sobremesa. Claro. A él le encanta esto. Y ahora que ustedes tienen esta misma tónica, pero es de ustedes, es de sus raíces, la entiendo bastante bien. Bueno, Rolo, no queremos desaprovechar el tiempo, aunque esto es lo que nos estás contando, la verdad que nos enriquece. Para hablar un poco de lo que es el fútbol como tal, cómo está el fútbol de Costa Rica. Y vos sabés que uno de los temas que a mí me viene, digamos que inquietando y volviendo loco, de buena manera, es el jugador de fútbol hoy. Vos cumpliste todas las facetas, ¿no? Debutaste joven, jugaste en los clubes más importantes de Costa Rica, en la selección dejaste tu nombre en lo más alto, jugaste un mundial, jugaste afuera. O sea, tuviste, digamos que quemaste todos los cartuchos. Más de 100 goles en dos ligas. Sí, por eso. Más de 100 goles en dos ligas. No es para nada. Si uno está festejando 50, imagínate lo que es el rolo. Más de 100 goles en dos ligas diferentes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero preguntarte, Rolo, y para eso es uno de los motivos por los cuales nosotros te invitamos a esta previa. Vamos a arrancar con una empanada y después a Daniel Asadito que está preparando Diego. Es el jugador de fútbol. Hoy, el otro día estaba viendo un partido y veía específicamente a jugadores que hace seis meses previo al día que lo estoy viendo, estaban en todas las tapas de los periódicos, todas las radios, todas las notas. Contrados por grupos importantes. Por grupos importantes y seis meses después lo veo ahí que me da una cierta incomodidad. Digo yo, mirá, ¿cómo este jugador puede estar allá en seis meses estar acá? Uf, Pablo, pero es que es un tema muy lindo. Bueno, me encanta porque ustedes tienen aquí un entorno, ahora que lo visualizaba, desde historia. Sí. Y usted puede contar la historia. El problema es cuál historia nos quieren contar. La del Messi, la del Cristiano, la de aquel jugador, la de Don Keylor Navas, la de Brian Reese. Entonces los padres le dicen a un niño, yo quiero que usted sea como esa historia. ¿Primero culpable de los padres? Claro, ¿por qué? ¿Primero culpable de los padres? Nosotros tienen que armar su historia. ¿Y cuál es el primer problema? Que todos queremos asemejarnos a la historia de Cristiano, la historia de Messi, la historia que es la que nos vende la publicidad, pero no la nuestra. Y no todas son iguales. Y ahí, ahí está el detalle. Y no todas son iguales. Entonces, ahora, yo analizo y yo empiezo siempre por la primera historia. Si a Don Keylor Navas fueron capaces de sacarlo del Real Madrid con tres Champions, a ti, a mí, a cualquier niño, ¿no lo van a sacar? Por supuesto. Es difícil. Entonces, las historias usted tiene que escribirlas. ¿Cuál es el problema? Cuando los padres quieren contar una historia que no es la del niño real. La del niño. Cuando queremos asemejarnos a la historia que no es la que nosotros estamos creando. Y cuando llega un representante y nos vende una historia. Y el representante te vende una historia, pero de hadas encima, ¿no? Pero ¿cuál es? La que a él le beneficia, no la que a usted le beneficia. ¿Por qué? Pero no tendría que ser así. No, Diego, pero es que ahí es donde viene la formación. Yo hace pocos días hablaba de un tema. Y viene hasta con los derechos de formación. Si yo tengo una academia y tú me estás pagando a mí para formarte. Rolo, déjame nada más ahí, ¿te freno? Bueno, está más que sabido que Rolo, de hace un tiempo para acá, con la academia, que ya tiene mucho tiempo. Y ahora se está introduciendo más y más en esa formación, que ahora sí ya te doy el pase, Rolo, del niño desde pequeño. Una formación integral de 6. Rolo quiere arrancar desde las bases para cuando lleguen los 16, 17 años, que el chico diga, o el padre, es por acá. Es que vamos a ver, ¿por qué tenés que inducirlos desde temprana edad? Porque nosotros empezamos en las calles. Era otra época. Y tenemos una historia totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa con estos tiempos? Si yo estoy, si soy una academia de formación y yo estoy recibiendo un pago, ¿por qué yo tengo el derecho a cobrar formación? Si tú me estás pagando. Entonces, ¿a quién tengo que educar? Al padre. Primero. Al padre. Que pensaste que es el primer culpable, a veces, en ilusionar a su propio hijo. Sí, porque, a ver, nosotros... Porque son las ilusiones o las frustraciones de él. No, pero eso somos las... Nosotros como padres no son frustraciones. Ilusionamos porque queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Te pasó algún momento con tus hijos? Sí. Vamos a ver, mi hijo, Daniel... ¿Sabes que ya sus abuelos? Sí, mi hijo, Daniel, tenía condiciones para jugar en primera edición. Ok. Fáciles. ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo fuiste manejando? Nosotros no queríamos. ¿Por qué, Diego? Porque yo sabía que no todos topamos con la misma historia. Él notaba que usted... No, por decirte, Diego, vamos a ver. Yo tuve que luchar por lo mío. ¿Cuál era la historia de mi hijo? Muy diferente a la mía. Sí. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Él tiene un hotel cinco estrellas, donde le lavan, le aplanchan, le cocinan, tiene la comida, no tiene una pulpería, no tiene un supermercado. ¿Su supermercado cuál es? La despensa. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando yo veo las historias, digo, yo tiene talento. Pero, no sabe lo que es el valor de la vida, el esforzarse, el ir más allá. Y no todos, no todos tenemos la misma historia. Entonces, yo decía, ¿mi hijo compite con quién? Con papá. ¿Por qué? Porque somos totalmente diferentes. Él es de 1.90, yo soy de 1.72. Pero todo mundo le dice, ahí viene Rolandito. Sí. No lo llaman ni Daniel. Nada. Ahí viene Rolandito. Vamos a ver si es igual a usted que su papá. Sí. Entonces, ¿la historia cuál es? No la de Daniel, es la de Rolando. Claro. Rolando pequeño. Exacto. Entonces, quisimos separar eso. Desde un principio quisimos separar eso. Hoy, hoy en día que yo estoy en la formación, aprendo y entiendo de que todas esas experiencias que yo viví joven, desde niño, la falta de asesoría, la falta de educación. Con otra realidad, la de tu hijo, ¿no? Claro. Con otra realidad, la de mi hijo. Entiendo. ¿Qué hice yo? Bueno, pues mi hijo, vamos a tener un talento, busquemos que ese talento sea para o fútbol profesional o académicamente para que tú sigas. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra época era fútbol, cero educación. Sí. Fútbol, cero educación. Pero era otra época, está bien, pero cero educación. Y muchos de los que terminamos estudiando, perfecto, terminaron estudiando. Y vos llegás y te retirás, en mi caso, yo me retiré a los 37. Claro. ¿Experiencia laboral? Cero. Cero. ¿Experiencia de tu profesión? Cero. Sí. Yo tengo compañeros y nosotros, bueno, compañeros de nosotros, que son arquitectos, que son ingenieros, que se retiraron. Y si ahora sí, voy a ir a trabajar, ¿experiencia? Cero. Claro. ¿Por qué? Porque no iba de la mano con el fútbol. Hoy hay que ver otra realidad. Hay que ver que los niños tienen la oportunidad de un talento para enrularse, o en el fútbol profesional, o eventualmente tomar una beca para poder seguir creciendo. Ok. ¿Por qué? Porque la carrera del fútbol es muy corta. ¿Y quién los guía? Es que el problema es... Porque el muchachito solo, el muchachito solo no se va a guiar. La formación va. Pero la formación de quién es primero, la formación de donde usted esté en academia y enseña a los padres a que sigan siendo padres. Sí. Pero el problema es que los padres se convierten en técnicos. Claro. Se convierten en agentes. En representantes. Sí, 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 sí. Y el representante, representante verdadero, no aparece porque él dice, no, yo quiero mi comisión. Claro. A mí nada. Porque trabaja de eso. Paulito Gavas. Uy, qué lindo. Y el papá me lo trajo. Sí. Ah, no, yo te lo coloco. Fírmeme este documento. Pero vea, yo tengo documentos donde he visto firmado, donde un representante le da a un jugador profesional dos pares de zapatos. Sí. Pero si usted firma con otro club, tiene una indemnización que darme a mí, como representante, 50 mil dólares. Claro. Y digo, ¿cómo es eso? No le va. A por todos los pares de zapatos, pero sí te he hecho a 50 mil por otro lado. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es eso? Que nadie te ha asesorado legalmente. Que a veces el jugador, por orgullo, por vanidad, dice, no, mejor no consulto. Me quedo callado. Sí. Por miedo, por vergüenza. Por vergüenza también, por vergüenza. Ahí es donde viene. Nosotros, los que hemos pasado por algún momento, alguna circunstancia, la sojupro. Claro. ¿Sí? Asesorarse. Asesorarse. Consultar. Mira, ahí hay un especialista en jurídico. ¿Cómo me puedo asesorar? En imagen. ¿Los jugadores le dan bola a la sojupro o no? Yo creo que deben de darle bola. Es la parte más importante. Ojo, no le estoy haciendo campaña a la sojupro. No, no, no. Pero yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de información. Y hay que ser humildes. ¿En qué sentido? En que no todos lo sabemos. No, no, por supuesto. Hoy, 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 eventualmente. Aparte, me va cambiando todo. Claro. Hoy, eventualmente, los jugadores tienen un riesgo muy alto en todo. Una palabra mal utilizada en unas redes sociales. Ok. En cambio, antes nosotros dábamos las declaraciones y se equivocaba el periodista decía, ah, no pasa nada, aquí la corrijo. Sí, sí. Este nolandito no sabe ni hablar. Pero no importa. Es la carregía. Sí, 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 sí. Hoy no. Hoy es público. Y te crachan encima. Y de una vez te despedazan. Sí. Ahora, la autoridad entre nosotros antes era, vos jugabas y al día siguiente te criticaban. Porque eso es lo que salía en el periódico. Claro. Buena radio. Sí. Hoy es inmediata. Inmediata. Hoy es inmediata. Entonces, vea qué capacidad tan rápida usted tiene que saber educar a un chico que todo lo que usted haga es inmediato. Es en el instante. Claro. Entonces, tienes que prepararlo. Y hoy es más difícil preparar a esos jugadores, a esos jóvenes. Claro. Porque la información es mucha. ¿Por qué? Porque hay mucha información y que ellos accesan mucha información. Pero tienes que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo los canalizas cuando sos responsable en cada cosa? Yo no estoy en contra de la tecnología jamás. Es una herramienta interesante para utilizarla, para sacarle provecho. Pero el chico tiene que saber que cada cosa que usted va a hacer con una red social los pone o a lo máximo o te hunde de inmediato. Como ha pasado. Hay miles de ejemplos de una y de otra. Sí, entonces, hoy lo que estamos en la formación es dando, siendo partes integrales. Hoy sí tenemos que integrar a la familia, a los padres educarlos, decirles cuál es su rol. Ese es el objetivo ahora de un proyecto de formación. Sí, ese. ¿Por qué? Porque el papá tiene que ser padre. No tiene que ser técnico. Pero cuando vos sigas un papá de esos. Ahí está. Cuando llega un papá de esos que vos sabés que hay un 50% de papás en un plantel que son intensos. Mirá metassecuencia. No te pueden. Mirá, Rolo, mirá metassecuencia. Se te revela. Llego a la... No, no, no. ¿Cómo vas a decir eso? Llego a la academia de Rolando. Sí. Llego a la academia con el nene. Sí. Ocho años. Sí. Patea más o menos la pelota, viste. Vio mucho video. Pará. Llego. Bolsito. Zapatitos Nike. ¿Todo? Todo. Completito. Chiquito. Rolando, buenas tardes, señor. Aparte va a la academia de Rolando Fonseca, ¿no? Señor Rolando Fonseca, le traigo a mi hijo. Se llama Martín. Es un gran jugador. Creo que en poco tiempo se va a Europa y aparte... Pero vos sos el padre. Está bien. Pero vos sos el padre. ¿Cuánta información que tenés? No, pero lo que quiero es lo que lo dijimos antes. El padre ya va a otro nivel. Entonces, quiero ver a ver ahí Rolo. ¿Cómo lo frena? ¿Qué es lo que hace Rolo? Quiero ver cómo lo frena. A ver, tenés varias aristas. Tenés el chico que viene con la ilusión que vio todo el Mundial. Pero el papá viene muy intenso. El papá muy intenso. En algún momento partió la pelota, pero que todavía no... Que por ahí tiene un... Es un profesional, ¿entendés? Es un tipo capaz que ha viajado. Que dice, ¿cómo puede ser si ya en la Masía hay chico de nueve años y Ricardito tiene siete y juega re bien? Martincito. Bueno, Martincito juega re bien. Y ahí... Creo que es monopada. Claro. Vamos a ver. Es que es tan importante cuando uno escucha a los padres lo que yo siempre le he dicho a los papás. Ok, gracias por traer al niño, pero acá los entrenadores somos nosotros. Aquí hay una reglamentación. El primer funcionamiento es, usted va a seguir siendo padre. No permitimos ni gritos, ni silbidos, ni insultos, muchísimo menos un insulto al rival. ¿Por qué? Porque ellos son niños. Déjenlo disfrutar. Déjenlo que ellos sean ellos. Y que jueguen. Claro. Que jueguen. Porque ahí viene la parte fundamental. El papá que llega y le dice, mi hijo, haga esto y esto y esto. Entonces yo le digo al papá, interesante. Usted lo interpreta porque usted tiene una madurez, pero él es niño. Ahora, póngase usted en la cancha que yo le grite a usted eso y que usted lo interprete. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en el ámbito profesional. Y la perspectiva que usted tiene desde afuera es otra a la del niño. Entonces, el primer fundamento o reglamento que pusimos en la academia es, nosotros, uno, no gritamos. Perfecto. Dos, no insultamos al árbitro. Y tres, no discutimos nada. Ningún chico mío puede sacarse una tarjeta amarilla. ¿Por qué? Por discutir o por reclamar. Ahora, porque yo le explico al niño, vea. Es tan simple. Pero si usted falla un gol y si yo me equivoco siendo árbitro, ¿por qué yo le voy a gritar al árbitro si es un ser humano que también se va a equivocar? Entonces, es educación. Y los padres se han acostumbrado a eso. Hemos llegado a lugares donde hemos encontrado una buena sinergia. Los, para mí, los otros padres que se callan. Ah, como está el intenso que usted dice. Ah, ese que ya sabe. Es intenso que usted llegue y dice, qué lástima. Tiene que ayudarlo también al padre intenso. Al intenso usted dice, qué lástima. Porque es intenso, lo que está haciendo es malacostumbrar a su hijo de algo. Voy a contar mi historia. Jugador profesional ya. Llevaba cuatro partidos, cinco partidos debutando. Y en el Ricardo Zaprisa estaban los palcos. Donde nos sentaban a las familias. Y escucho, pum, pa, pa. Y usted veía del palco a la platea cayendo gente. Y dice, yo estoy en pleno partido, yo vuelvo así. Y era mi papá peleándose porque alguien me insultó. Terminó el partido. Yo llegué a casa y le dije, papá. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Yo no puedo jugar fútbol si yo voy a estar pendiente en que mi papá va a estar peleándose por cualquiera que me vaya a insultar. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Papá entendió que nunca más tenía que hacerlo. Pero él obtuvo algo más simple. Dice, es mi sangre y no quiero que me lo infuenen. No regreso al estadio. No fue al estadio. Fue más fuerte eso. Sí. Mi papá regresó a verme a un partido el día que anoté el gol 300 con Liga Deportiva a la Juventud de Cartaginés que me dieron un presente. Hasta ese día volví a regresar. Pero sí te veía por tele, te escuchaba. Siempre. Claro. Pero, ¿entiendes por qué? Porque él entendía que podía distraerme a mí. Pero el hijo fue cuando no entré. Sí. Digamos, distraerme a mí y perder mi norte. ¿Por qué? Porque, Pablo, eso pasa con los niños. Hay papás. Yo entiendo. Yo he tenido papás donde estaban y... Claro, claro. Y yo vuelvo a ver. No bajes tanto. Y, Pablo, yo me salgo de la cancha. No, perdón, árbitro. Es que va a dirigir la mamá. No, te lo juro. Les he puesto en evidencia. Esa secuencia es hermosa. El rono verdadero. ¿Va a dirigir esa? ¿Usted quiere dirigir? Venga, pase. Pase y dirija. Por decirte, me pasó en un partido. La mamá gritó. ¡Salió! Entonces los chiquitos se pararon. Y el árbitro lo pitó. Y le metieron gol. ¡Línea! Ahora usted va a ser línea. Entonces la señora aprendió con ejemplos. A veces hasta esos ejemplos sirven. Aunque te dificulten. Aunque pierdas. Pero en la etapa de formación, esa es la palabra clave. Formación no es competición. No. No es competición. El problema es cuando usted está formando y quiere competir y solo quiere ganadores. Porque ahí... Y pasa en el fútbol menor todavía que no hay esa idea clara de que es formación. ¿Y no hay competición? Hay... Vos tenés mucha data de la parte formativa del fútbol nacional. ¿Pasa? Sí, pasa. ¿Y por qué no cambian? Si todos saben que la vara es formar, no competir. ¿Para qué querés competir a los nueve años si no te sirve de nada? Roló. Hoy... ¿Qué una cuota más? ¿Qué querés o no? ¿Dos cuotas más de dónde vive? ¿Qué querés? Agarremos hoy la data de Twitter. Es decir, los presidentes de los clubes, últimamente, campeón en U8. No, para. Campeón en U4. Pero no sube. Tercer lugar y la formación. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el embrollo? ¿Quién es el que está haciendo lo mal? El dirigente. Ahora, yo estuve en un club grande. Yo pertenecía a un club grande. En Liga Menores era, o compites, o compites, o compites, porque ahí es. Sos un número, ojo, sos un número, y que si no das réditos, vienen otros y te sacan. Entonces, o rindes o te vas, o rindes o te vas, o rindes o te vas. Entonces, ¿a qué presión estaba sujeto? Yo hoy le agradezco, a ver, infinitamente mi formación alza prisa. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo y agarrar una copa al año y decir, campeón, no sirve de nada esto ya. Claro. Mañana, mañana va por la siguiente. Y entonces, ¿por qué? Gracias a la formación. No hay tiempo para disfrutar o no hay tiempo para festejar. Es efímera. Es efímera. Si tú me preguntas a mí, hoy, esa levantación de copa es efímera. No dura nada. Dura un día de celebración. Porque al día siguiente, yo tengo que trabajar por la siguiente copa. ¿O no? Porque si te debías, si crees que la copa la vas a festejar 15 días. Eso lo vemos. Chao, papá. Eso es importantísimo. Hablamos de la formación de los chicos. ¿Nos vamos a hacer una pequeña pausa? Mientras comemos una empanadita de las que preparó Diego. Dale. Y te tomás un fresquito rolo. Y vamos a entrar ya en la línea del representante. Porque es algo a mí que me incomoda mucho, ¿no? Esa ilusión que venden. Y por ahí también, es que cuando el jugador ya no está más, ¿viste? El teléfono no lo atiende. Así que, ya volvemos. Dale. Ya volvemos, quilombo. Ya volvemos. Ah, no. Cuando Pablo se dé cuenta lo fácil que es, esto le va a encantar. Va a querer apostar de una con lo que le gusta la apuesta. Gente, qué fácil que es apostar con doradobet.com. Ingresás, registrás tu cuenta, recargas la misma y podés elegir cualquiera de los partidos de Champions League. Y es así de fácil. Dale. Con doradobet, convertir tu pasión en oro. Bueno, Rolo, porque dejamos una charla ahí pendiente y que es el tema de los representantes, ¿no? Que cada día aparecen más, no sé con tanta capacidad y sobre todo en el manejo ese que hablaba, ¿no? El integral, en el recorrido del jugador, en la capacitación con los padres. Y también el representante que está en el interés de querer ganarse su plata, ¿no? Ah, mirá. Esperá, espera, espera. Chicos. Ah, está ahí. Un bife de chorizo y un choricito. ¿Para qué bajar este? ¿Para qué bajar este de peces? Sí, por favor. Rolo, gracias. Que lo disfrutes. Ya, gracias. Yo soy el invitado de la casa. Voy, un choricito. Java, yo sé que vos estás a dieta, por eso te voy a dar... Qué bien, Diego, ¿qué estás, eh? No, un espectáculo. Esta... Te tengo una historia. ¿Sí? Te tengo una historia. ¿En serio? Dale, dale. Escuchamos la casa. Diego, ¿esa carne de dónde la traes? No, la carne de carne de castillo. Unos bifes de chorizo de puta madre, no lo iba a decir, ¿no? Perdón por el carne de castillo. Soltate, Diego, soltate, soltate. El chorizo espectacular. Tenemos matambre de cerdo, no sé, de alajuela pa'l mundo. Es la gente Leo y su papá. Leo Castillo, sí, que siempre nos apoya. Otra vez esta temporada está con nosotros, así que carnes castillos, ahí del Carmen de alajuela pa'l mundo, espectacular. Diego, y ya que tenemos ya servido el bife, el choricito, la ensaladita, vamos a hacer un brindis con Rolo, con la bebida que tiene Rolo. Rolo, gracias. Un placer tenerte en esta mesa. Gracias. Salud. ¿Te gusta el viño? El vino es espectacular. Este es de Santa Julia. ¿Es agento? ¿Volvió a Argentina? El de la Isleña. Ah, qué bueno. Es que sí, es un programa, viste, campeón del mundo. Santa Julia, aparte, es, a ver, oficial. Es el vino oficial de Arbemos Quilombo. Esto lo podés conseguir en la distribuidora de la Isleña. Así que vamos a dejarnos los datos ahí, los chicos súper amables, atentos. Hoy les vamos a mandar un regalito a la esposa de respeto de Rolo. Sí, por supuesto. Se toma el vinito de la noche. Para que lo compartan ahí después. El Rolo se toma un vasito de agua. Esas charlas de abuelos. Esas charlas de abuelos. Ah, sí. Ahora yo solo como abuelos. Qué espectáculo. Bueno, Rolo, mientras tanto. Gracias, gracias. Yo te iba a decir, Pablo, es muy importante el parte de ser agente. Sí. Ahora salió algo más que es el intermediario. Ese es otro. Ese es otro. Es otro. Entonces ahora, yo soy, digamos, vos sos el agente. Sí. Pero yo soy el intermediario que te llevo a los jugadores. Entonces ahora tienes que repartir. Hay que repartirla dos veces ahora. Y es el club. Y yo soy el club. Entonces yo digo, yo lo quiero a, no sé, a Sean. Lo quiero a Sean. Diego es el representante. Yo no me he de pataduras, Sean. Yo no me he de pataduras. Me he de pataduras. Y vos sos el intermediario. Sí. Entonces, se involucra mucha gente. Ahora, a mí no me importa. Y vamos a ver, es un bonito trabajo porque el ser agente no solo significa cobrar una comisión. Claro. Yo creo que el agente tiene que ser un poco más integral. Sí. Y el agente tiene que ser un, termina siendo un padre. Termina siendo un padre. No solo por la primera contratación, sino por el seguimiento que le den. Entonces, mi consejo a los padres que tienen agentes o que andan buscando o que se les acercan es, identifique si esa persona va a estar solo en las buenas o va a estar en las malas. Porque qué fácil es cuando el jugador está en las buenas y decir, uy, voy a con... Todos ganamos. Todos ganamos y ahí está perfecto. Y cuando me quedo sin trabajo, el agente va a sacar. Claro. El agente te va a tener. Tiene que... No hay un contrato. No hay un papel. No hay... Ahí es donde yo quiero llegar. Pablo y Diego, uno tiene que ser más integral. Tiene que ser. Y en el fútbol, cada vez se tiene que especializar más eso en la relación. El agente tiene que ser más comprometido con el jugador. No es un par de zapatos. No es solo el seguimiento de un videíto. O un producto. No. El chico, el pie no es un producto. Es el que te educa. Es el que te corrige. Es el que te llama una vez a la semana y te dice, me encantó tu partido. No, creo que tenemos que trabajar en estas falencias. El que te chequea también, no se queda solo con la medición del club, sino el que te dice periódicamente, venga, yo creo que ya tenemos que hacer un análisis tuyo para algo diferente. Perdón, Rolo. El que te consiga cómo hablar también. Claro. Porque es importante. Bueno. La comunicación es importante. ¿Y cómo hablas y cómo te expresas también? Quiero ir a dos ramas. La primera, la que si querés comete un pedacito chorichito mientras Rolo. Hay ensalada, hay elote, lo que quieras. Hay dos ramas a la que quería ir y que es muy importante hacer énfasis. Que la primera es cuando vimos el documental de Neymar, ¿no? Es el jugador más caro que se ha vendido. Ayer estaba viendo la estadística. El papá es que lo maneja. Sí, para, escuchame esto. Escuchala. 222 millones de dólares en la venta, ¿no? Porque viste que estaba la Enzo Fernández todo el día, 121. Bueno, viene Neymar, viene Mbappé, viene Dembélé. Y bueno, ahí aparece Enzo Fernández en una de las más grandes. Y ahí veíamos, a esto que estábamos hablando, de todo el equipo que tiene Neymar detrás de él, ¿no? La que le maneja las redes sociales, la que dice cómo vestirse, la que dice a qué va y a qué no va, a qué hora come. Es un espectáculo verlo porque uno dice, mirá lo que se maneja. Está bien, y vimos Neymar. Y ahí puede aparecer este Cristiano y aparece Messi. Y aparecen todos bajo sus agencias, ¿no? Entonces. La importancia de toda esa gente detrás. La importancia. Ahí está uno de lo que hablaba Rolo. Y después la otra que quiero contar es de la gente que se encarga de todo, porque obviamente lo genera el jugador, y después está la gente que apuesta. Y ahí me voy a Argentina yo, Rolo. A los 14 años, cuando a mí me tocó ir a Newell, ¿no? Yo tenía un representante, Martín Montero, y Daniel Demichelli. Me acuerdo muy bien porque fueron como unos padres. ¿Te acordás tú? Sí. ¿Los primeros? Sí, los primeros. Pero eran esos tipos apostadores, Rolo. Uno construía, creo que eran mesas para colegios. El famoso, la silla, ¿no? Y el pupitre. No sé si acá se llama pupitre. Sí, el pupitre. El pupitre. Y el otro, creo que hacía cortinas o tenía que ver algo con el fútbol. O sea, que nada que ver con el fútbol ellos. Pero bueno, le encantaba, ¿no? Claro. En la ciudad de Rosario. Ellos tenían en una casa de 6, 7 habitaciones, tenían 10 jugadores, ¿no? Y esos 10 jugadores eran los jugadores de ellos. Claro, los que manejaban. Y ahí teníamos nosotros una señora. Para nosotros era vivir en Disney, ¿eh? Claro. Porque nosotros veníamos todos de familia muy sencilla, muy humilde. Entonces éramos, teníamos la comida, almuerzo, desayuno, merienda y cena. Cuatro comiditas, estábamos, ¿sabes qué? En un todo incluido. La señora limpia la casa. Nosotros teníamos nuestra habitación. Ustedes se dedicaban a jugar. A ir a la escuela y a jugar. Ah, claro. Pero fíjate que eso, te estoy hablando de los 14 años. Ahora me preguntás, ¿cuántos de esos 10 chicos llegó a primera? Y te digo, uno, que fui yo y en otro país que no fue a Argentina. Ok, de esos 10. Y después un otro anduvieron y después yo, obviamente, creo que uno terminó siendo hasta el representante de Maxi Rodríguez, la fiera. Entonces, bueno. ¿Uno de esos chicos? No, es su representante. Ah, ok, ok, ok. Después en el, lo que te quiero decir es, cuando ellos empezaron, le apostaron a 10 chicos desconocidos con un talento y lo bancaron desde esa época. Oye, el representante por ahí llega más, ya quiere llegar en el último tramito, ¿no? Es que los 18 años de ciclo quiere ganar los 18. Pero ojo, ojo, ojo lo que está diciendo Pablo. Yo te hice toda una inversión por 10 chicos. ¿A largo plazo? Hoy no. Hoy es. Detecto un talento. Creo que está el uno. Voy, lo firmo y no aporto nada. ¿Cómo no aporto nada? No tengo casa, no le veo el alimento. Ve lo que te estoy diciendo. Yo conozco donde hay un contrato donde dice dos pares de zapatos. Pero, Rolo, hablemos de Garzón Quitado, como te gusta a vos también. De estos representantes, sin dar nombres, pero de los 4 o 5 que se saben, que manejan. Dime cuál de todos ellos tienen una casa acá. Que tenga, lo que acaba de contar Pablo. No tiene que ser mucho, ¿eh? Una cama. Dime cuál de todos tiene hoy, hoy, oiga. En Costa Rica no hay ni uno que tenga una casa identificada para tener talentos. No, no, no. No hay. Van por otro lado. Van por otro lado el negocio. Te lo cambio directamente. Dame un club que lo tenga. Liga Deportivo de la Juárez César. ¿Hace cuánto? Dos años. Sí, recién. Estamos, pero en pañales. Estamos en pañales. ¿Hace cuánto fue tu historia? Sí, hablemos de ti. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Para que le sacaran la cana. Yo me acuerdo que uno como jugador deseaba ser representado por Paco Casal. Claro. Uf. Imagínate. Paco. Yo, en mi época, yo me acuerdo que a uno le decían, soy un visor de Paco Casal. Claro. Ah, dime. ¿Qué hay que hacer? No, es que uno quería estar ahí. Sí. Uno escuchaba, yo soy uruguayo. Hagamos referencia a Pablo, porque la gente acá, obviamente, Paco Casal es uno de los grandes empresarios de la época de los 90, ¿no? Que tuvo a grandes jugadores. Hablemos del chino Recova, hablemos de Paolo Montero. Daniel Fonseca, Paolo Montero. Bueno, o sea, todos los jugadores del sur. Él era el que los llevaba a todos a Europa. Bueno, a Europa. Entonces, digamos. Él le abrió la puerta. Exacto. No me acuerdo el nombre de la persona que vino acá. Había visores de Paco Casal. Claro. En Centroamérica. Llegó a Tyson Núñez. Él fue el que llevó a Tyson Núñez a Europa. Y te llega también a tu oído. Claro. Que a uno lo querían. Entonces, uno dice, es el que lleva a todos allá. Pero, ojo, le daban un seguimiento. Estaban aquí con voz. Había otra cultura. No, lógicamente, la que está diciendo Pablo. Hoy, tal vez, los agentes no necesitan tener una casa porque todos lo tienen cotidiano, porque todo está en redes. Claro. Hoy es muy fácil. Es preferible tener un editor para que esté agarrando los videos y de talos rápidamente y montar un video, que tenerlos en alimentación, en hospedaje. Qué raro que no tengan esa información. Porque esa apuesta que habla Pablo de dos tipos, que le apasionaban el fútbol, pero que eran de otra profesión, pero que apostaban, hace 20 años atrás, ¿cómo un representante no va a apostar por una joya si es el que después le va a dar plata? Así sería la idea. A ver, este producto, este producto, este producto, este producto, este producto de 18 años, de 17 años, si yo lo chineo, lo educo, le enseño lo que es la vida, lo hago una persona integral, un deporte integral, este pibe en 3 años, 2 años, me empieza a dar plata. Sí, lo que pasa es que volvemos a eso. Porque es así, el tema es así, yo quiero la vuelta, yo quiero la vuelta como representante. Obviamente que la apuesto porque quiero la vuelta económica, pero yo voy a tratar de darle todo y que no sea ningún tonto, ningún idiota a la hora de declarar, a la hora de dirigirse a sus colegas, a sus mayores, a sus técnicos y a sus referentes. Sí, lo que pasa es que es una apuesta. Entonces, eso es un negocio también. Tienes que decir, bueno, voy a dedicarme a hacer esto para formar, para buscar. Hoy yo creo que en Costa Rica creo que... Pero te lo formo, Rolo. Yo te formo el jugador. Sí, pero digamos, yo creo que hoy en Costa Rica yo creo que Kurt Morsing es el que puede tener más jugadores representados hoy, en la nueva era. Después don Joaquín Batica, pero que yo sepa que Joaquín Batica o Kurt Morsing tienen acá en Costa Rica una casa. No. Donde tienen centros, donde están jugadores formados. Centros integrales de formación de jugadores. No, no creo que los tengan. No creo que los tengan. Yo creo que el centro más propicio a hacer algo muy profesional, de alto rendimiento es hoy lo de Joel Campbell. Claro. Que ha sido algo de proyección de él que está haciendo. Pero, como te digo, nosotros carecemos todavía mucho de infraestructura. Pasa algo. Aquí todos también empezamos al revés. Todos los clubes primero quieren ligas menores y no tener instalaciones. Claro. No entiendo. Entonces, ¿las instalaciones de quién son? Son de las comunidades. Sí, prestadas. Son de las municipalidades. Son prestadas. Entonces, dependen mucho de que se las presten o no. Ahí, yo, digamos, me he dado la tarea comenzar al bebé. Primero con mis instalaciones para posteriormente poder... El fútbol nacional, Rolo, ¿en cuántos años estamos atrasados? ¿30? ¿Fácil? 30 años. Ah, es mucho, Rolo. Ah, sí. No, pero sí estamos atrasados. Sí. Bueno, ahí, te lo pregunto claramente, Pablo. Me caigo despacio. Hace cuánto viviste vos esa experiencia? Sí, sí, de año 2000. Ok, imagínate. Y eso, yo llegué ya cuando ya vi a toda esta historia. Imagínese, ya estaba. Entonces, estamos hablando de 30 años de retraso completamente. ¿Por qué? Porque no es que no seamos misionarios. Es que no somos adaptados a esas culturas que dan éxito. Pero que hay que adaptarse. Que hay que adaptarse. Ya no podemos decir... Uy, no podemos adaptarnos. Para. Acá quiero entrar en otra, Diego. Acá quiero entrar en otra. Me vas a enojar, Pablo. No, no te hago nada. No, que me enojo de la situación actual. No, de la situación actual. Hay que comer el Rolo, porque lo tenés... Vos, Diego, te acelerás mucho, viste. Vive en Quinta, hermano. Mientras dás un tomate, un vinito de Santa Julia de la Isleña. Ya me tomé un vinito. Rolo, ¿querés un poquito de ensalada? ¿Ahorita? Bueno, por favor. El Rolo se cuida. No, se cuida. No, me dijo que es dulcero. Yo le quiero dar una ensaladita con tomate, lechuga y quiere dulce de leche, quiere queque. En el tercer bloque te explota todo el Rolo. No, ¿sabés a lo que quería llegar? Era el tema de que si el papá después termina siendo cambiante. ¿Viste? Porque claro, ahí voy y yo me pongo a pensar. Y digo, bueno, sí, yo también en la época del 2000 yo agarro, voy a eso porque no nos quedaba otra alternativa en casa. Era una boca menos de mis viejos, tener una apuesta, si salía bien, si no volvía a casa 6, 7 años después. Pero digo, yo no sé si acá Rolo pasa que el padre hoy te dice, sí, estoy con este empresario, pero viene otro, ¿no? El que viene de trajecito, corbata, que se te baja del último modelo. Y al representante nacional, por ahí, ¿viste? ¿Viste que el representante nacional es muy criollo? Pero no es boludo. No es boludo. No lo pongas como que es ingenuo, ¿eh? Digo que puede llegar otro. No, no es ingenuo el representante criollo. Digo que puede llegar otro y puede, ¿entendés? Enlaviarlos y decirle, che, ¿a dónde te llevó el último año, Dieguito País? Vea que si son ingenuos y labiosos. ¿Labiosos? ¿Ingenuos? No sé. Bueno, hagámoslo simple. Tonto no hay, en este país no hay tontos. No, no, creo que ustedes tuvieron a dos personas aquí sentadas, a don Rodolfo Villalobos y a don Luis Fernando Suárez. Vino un agente con más verbo y terminaste pagándoles. Ahí está el ejemplo. Ahí está. ¿Por qué? Por novatez. Eso mentira que es que ahora las nuevas eras, esos son los nuevos negocios. No, señor. Yo me acuerdo. ¿En el partido fascino con el carácter? No tuvieron por qué tener un representante para armar ese partido. Digo por ejemplo. Decime vos, Diego, con seis copas del mundo, habla tu palmares. ¿Por qué tienes que venir un agente que te diga que esa es la comisión que él tiene que cobrar? Pero cuando yo en los 2000 me acuerdo que nos pidieron hacer un partido y puedes invítate a Eric Lorenz, a Ronald González, a Hernán Medford, invítate y preguntarles. Nos íbamos a ganar casi 450 mil dólares a una selección que venía ya fuera del mundial y dijimos no. Porque hay que darse caché. Y apenas íbamos a nuestra segunda copa del mundo. Y le dijimos que no. Aunque no libra. Y ahora usted me dice que haces contratos por menos dinero, con seis copas del mundo. ¿Cómo dirían ustedes en su país? Estamos comiendo mocos. ¿Me entiendes? A ese cuento, a otro lado. A ese cuento, a otro lado. Eso yo no me la como ahorita. Que usted me diga que nosotros en los 2000 rechazamos esos montos y que ahora usted va a jugar después de seis copas del mundo por 175 mil dólares. No hay ingeniería. Pero ¿dónde está la plataforma? No, no hay ingeniería. No hay ingeniería. Ah, ok. Ahí es donde yo te quiero llegar. No hay ingeniería. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar, que puede ser el último bloque, donde entramos con la dulcería y el cafecito para hablar de los directivos. Estábamos justo en lo del representante. Entonces, ¿vos crees que el representante hoy Tico le compite al... No podemos competirle. No, al extranjero. No, primero Pablo. A ver, en esa época... Expliquémonos dónde estamos nosotros. Somos un país centroamericano. Nosotros en esa época estábamos con... Bueno, en la época tuya del 2000, uno de los más conocidos acá era Elías Soleil. Sí. El que representaba Elías Soleil era el... Sí, bueno, Elías es uno de los que... Que inicia, ¿no? Inicia como agente, pero su profesión no era hacer agente. Claro, él era abogado. Sí, sí, sí. De comercio internacional. Entonces, a razón de eso, él fue experimentando. Ok. Pero no era su target. No era su nicho para él. Pero alguien tenía que iniciar, ¿no? Lo que pasa es que en Costa Rica... Yo creo que hoy en Costa Rica, el que para mí hoy, el que está iniciando todo, es Kurt Morsi. Kurt Morsi. Pero Kurt es medio mitad gringo, mitad tico, ¿no? Sí, pero es el que más... Vatica es... Pero él tiene un mercado abierto. Claro. Él tiene un mercado abierto. Él se levanta el teléfono y... Ya sabe, ya la gente sabe dónde identificar. Kurt Morsi llega, levanta el teléfono y tiene abierto un mercado. Un abasico de opciones. Exactamente. Ok. Claro. Entonces, ahí está el tema del representante. Todavía le falta para saltar esa línea. O sea, por eso es que hay que tener cuidado a la hora de escoger quién te va a representar. Yo no digo que los representantes sean malos. Malo es nosotros dejarnos acahuetear o endulzar por palabras hermosas donde en documentos dicen otra cosa. Yo creo que... Yo diría más por la línea que decía Pablo ahorita. El de la formación, en donde le dan un seguimiento al muchacho joven, donde usted ve un talento, donde usted ve un talento y dices, lo estoy identificando, vamos a acompañarlo. Es una apuesta. Yo no te puedo garantizar a un chico de hoy, de nueve años, diez años, que yo veo que sea muy bueno. Y yo digo, mira, está perfilado para hacer algo. Pero a ese chico hay que educarlo. A él, a sus papás, guiarlos. Por sobre todas las cosas a sus papás. Claro, principalmente porque ellos son los que van a tomar la decisión. Ellos son los que van a tomar la decisión. Entonces, uno tiene que guiarlos, educarlos, explicarles. El problema es que como tenemos tanta información hoy de que Messi se fue a los doce años y se lo llevó el Barça, entonces todo el mundo de los papás dice, ¿qué día vendrán a tocarme la puerta y me voy a ir para el Barça? Porque mi hijo tiene doce. Sí, bueno, veámoslo cuando vienen a las clínicas acá. Ojo, que es un buen negocio. Cuando viene la clínica del Barça, la del River, el que sea, y vienen a Costa Rica y paga 400 dólares, ahí está su hijo, un fotico. ¿Cuántos jugadores de esos se han llevado para allá? No, ninguno. ¿Quién de Costa Rica? ¿En el mundo? Si usted conozca, ¿en Argentina? En Centroamérica. Es más negocio que otra cosa, para la foto. ¿Me entiendes? Entonces, yo les digo a la gente. Buen negocio, ese Sean. Yo les digo a la gente. Es el buen negocio. Yo les digo a la gente. De varias cadenas. ¿Por qué comen? Cuento. Claro. Para la foto, y para la foto, porque son papás que tienen el poder adquisitivo. Pero ojo, para la foto del padre. Sí. Porque ahí es donde viene lo más delicado. El hijo. El hijo. Le mata la ilusión. El corazón del niño. Ellos son niños. Y usted tiene que cuidar ese corazón. Pablo, Diego, nosotros jugamos por autoestima. El jugador tiene y da lo mejor cuando su autoestima está cuidada. Muy bueno. Muy bueno. Cuando está cuidada. ¿Cómo nos manejamos en el día a día? Cuando su autoestima está valorada. Sí. Y así es donde manejamos. Yo le digo a la gente. Cuando usted ve a una mujer, pregúntele a una mujer. Cuando ellas se sienten bellas, es porque su autoestima está en todo. Igual el hombre, el hombre que llega, se chanea bonito y dice, ¡eh, mi autoestima! ¿Qué pasa con Diego? Con Diego lo tengo que levantar. Yo lo tengo que levantar. Ajá. Sí. Entonces, cuando su autoestima está alta, usted puede sentirse mejor. Usted se me como el mundo. Ante todo. Tiene razón. Me como el mundo. Es parte de lo que hay que cuidar. ¿Cómo usted le cuida a un niño la autoestima? Valídelo. Qué difícil. Valídelo. Qué difícil. Valídelo. Enséñele valores. Deles principios. Que ellos sepan y entiendan. Pero si a usted le da ilusión, y papito, vamos a ir ahí porque es que se lo va a llevar el Real Madrid. O papito, porque se lo van a llevar para la luna. Y el chico va. Y papá, no fui escogido. No fui a la luna. Porque soy malito. No fui a la luna. Y la ilusión era del padre, no era del niño. El niño, edúquelo. Que siempre siga disfrutando. Que le guste el deporte. Que se enamore este deporte. Desde casa. La educación viene primero desde casa. Por eso yo le decía al principio, todo comienza por los padres. Te dije, Diego, que esta mesa iba a ser enriquecedora. Sí, por supuesto. Vamos terminando este platito. No vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Dale. Así podemos algo también. Rolo habló, habló, habló. Y no condena. Con la parte que más le gusta a Rolo, le vamos a ir ahí a Raulito. Raulito prepara el café hoy. Qué lindo. Y Rodrigo corta el pastel. ¿Sabe algo de la muerte del turco? Ya volvemos, ya volvemos. La papa, la ensalada, la piseta, la caprese, todos esos ingredientes, todas esas presentaciones que ves en la mesa del mismo quilombo para acompañar la carne, es de la gente de Fugestudio. Ellos te mandan todo para que vos puedas atender a los comensales de la mejor manera. Así que ya sabés, Fugestudio siempre presente en tu mesa. Excelente cafecito que prepararon, chicos, porque la sobremesa se puede dar de muchas cosas. Está el aperitivo, que te podés tomar una bebida. Puede ser larga, con la copa de vino todavía. Sí, fría, fría. Y si no, un cafecito que preparó Raulito. Y además ese, bueno, el café de Rathaus. Es un tueste oscuro, un café de Dota a Tarrasú. ¿Te pasó la... De Rathaus. ¿Te pasó el... Me pasó toda la info y me pasó un par de paquetes para mi casa también. Pero lo más rico, Diego, es lo que le gusta al Rolo. Ese queque. El queque, gracias a Dulce Miel, nos está patrocinando, nos está acompañando en este programa y la verdad que algo dulce, exquisito para Rolando, para su familia, para nosotros. Mirá lo que se dice. Dulce Miel, Alajuela, Grecia y, ¿me decías? San Ramón. ¡De fa! En todo lado está, bolsita como en casa. Ya nos vamos, Grecia y a la juega. Todo bien. Dulce Miel. Bueno, ¿Rolo, te gusta? Bastante. Aparte, ahora le... Este es el queque hueló. Ahí tenemos un queque para decir la familia de Rolo. Sí, Diego, ahora, por favor, después de todo, por el gesto que ha tenido Rolo de venir acompañada, ¿no? Sí, por supuesto. Copita de vino para la señora Fonseca. Sí, por supuesto. Se lleva un regalito. Porque si no, le va a decir a Rolo, che, ¿qué pasó de 11 a 2 de la tarde? Claro, estuve con los chicos y a ver, y acá está el vino. Acá está el vino, y acá está el quequito. Acá está loco. Todo, completito. Rolo, los directivos en este país, ya hablamos de los jugadores, la formación, los representantes, comisiones, papapá, los directivos hoy. Cuando ganan, aparecen todos, cuando pierden, dilatan la información, digamos, de donde que empiece la otra temporada. Es distinto a los directivos de antes. Vos tuviste mucho directivo, ¿no? En Alajuela, en Zapriza, y ahora esta nueva camada, ¿no? Que ya aparece un Josef Josef, un Juan Carlos Rojas, aparece un Jafeto, Lando Moreira, Aquil, hablemos de los Vargas, de Cartago. Los Vargas, de Cartago. Y bueno, y muchos más, ¿no? Ahí entra en detalle. ¿Cambió un poco el manejo del directivo, o es el mismo? Yo le agradezco mucho, primero, a los directivos que son, que han sido responsables también por involucrarse al fútbol. Claro. El problema es que también tenés que capacitarte, no es lo mismo tener una empresa. Ser exitoso. Sí, ser exitoso y venir al fútbol y aplicarlo, porque es muy diferente. Son conceptos muy diferentes. Me gusta porque ha entrado una camada de directivos, de empresarios que han apostado por el fútbol, porque han creído. Y a veces ahí es donde viene. Yo digo que si así el futbolista tiene que capacitarse, si los entrenadores tienen que también capacitarse, ¿por qué el directivo en Costa Rica no? No, no, a nivel mundial también. ¿Qué pasa? Que los dirigentes no se capacitan. No, no, pero ojo, no es... Y a algunos. Pero tienen un cuerpo. Y no es capacitarse. Pero tienen gente que está alrededor de ellos. Es que eso es donde va. Con quien te rodeas para poder aprender de la primera línea. Por decirte, yo visualizo en los próximos años la experiencia internacional que han tenido muchos jugadores haber estado en Europa, ponerla en práctica acá en Costa Rica. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tienen sus vivencias, porque tienen sus experiencias, porque conocen de qué hay. Lo que pasa es que tienen que estar resguardados con un empresario que diga... Para, 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 que quiero entrar en esto. Disculpen que lo interrumpí así mal, 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 me barrí. Eso que me estás diciendo, en el último transfer de Leo Messi al Paris Saint-Germain, que aparece con todos los cataríes y todo, y el que aparece en la negociación es un rugbyer. ¿Vos sabés quién es o no? No. Es Pichot. Agustín Pichot. Que es uno de los rugbyers. Uno de los mejores de la historia del rugbyer. Emblemático, emblemático. Argentino, que jugó en Francia y todo. Y se ve que él toma esa figura de ayudar al empresario y le dice, ¿querés traer al siete balones de oro? Yo te los gestiono todos. ¿Esto es? Voy, entonces voy a decir, ¿el rugbyer, Qatar, Francia, Leo Messi? Él hace todo. Todo tiene que ser negocio. Claro. Porque no nos sirve. No, no, no. Estoy de acuerdo con vos. Digo que Agustín no lo hizo. No, no. Vamos a ver. Aquí tiene que ser negocio. ¿Entienden? No es traer pérdidas. Claro. Hace, hace... Porque todos están metidos en esto por el negocio también. Sí. Hace varios, hace varios tiempos me topé a un presidente de un club y le pregunté por qué salían tres jugadores. Y me dijo, mira, ¿por qué no me generan un solo cinco para mi negocio? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No estás en el fútbol, le dijiste vos. ¿Cómo? No, no. Me dice, no. Por eso tengo que contratar estos tres jugadores que vienen para que me generen dinero a mi negocio para yo poder tener dinero para poner el aval y seguir contratando jugadores. Ok. Entonces, vamos a ver, puedes tener títulos, pero tienes que también que sea negocio para vos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder. Pero los títulos no traen plata, no traen negocios. Ser campeón. Sí. No es un negocio. Digo, el ser campeón no es un negocio. Sí, lo que pasa es que imagínate que si fuese sea algo así, Zapri y Salajuela fueran multimillonarios con heredia. Y esas billeterías, esas billeterías pesarían un montón. Estarían para tirar, para tirar. Pero pesan, sí pesan. Pero Pérez, ¿qué pasó con Pérez? ¿Por qué Pérez no pesa después de ser campeón? ¿Por qué San Carlos no pesa después de ser campeón? Si trae mucho dinero y mucha actitud y si trae negocio. ¿Por qué se derrumba? Porque hay para mí una actitud conformista en este país. Diego, me parece. Yo discrepo. No, yo no quito. No hay conformismo. Yo quito lo conformismo. Yo digo que es que no estaban preparados para ser campeones. Exactamente, porque tenés que tener una estructura. Volvemos a lo mismo, para levantar la copa y seguirme acostumbrando. Pero hay muchos jugadores ahí también. Sí, ¿vos crees que no están capacitados? O no se quieren meter, o están por el sueldo, o no quieren ser el... El que dirige por necesidad y el de por... Sí, obligación. Obligación. Entonces, voy aquí. Yo creo que hay que capacitarlos. Aquí tiene que venir. Y cuando llego capacitación, es aprender y escuchar de la gente exitosa, de cómo han hecho los métodos para tener éxito. Entonces, es tratar de replicar lo que ellos hacen, tratar de tropicalizarlo en nuestros países para poderlo meter. Porque al final, no vas a poder copiar la infraestructura que ellos tienen. A mí me encanta cuando vienen los españoles y nos dicen, ustedes tienen que tener esto, 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 esto. Sí, pero en nuestra limitante no tenemos ni el 10% de lo que ustedes tienen. Entonces, tropicalice esas ideas. ¿Cómo puede hacer Pablo César? Pero todas las ideas se pueden tropicalizar, me parece que no. Muchas de esas. No todas, no. Muchas de esas, no todas. Pero muchas de esas se pueden tropicalizar. Pero ¿cuál no, Diego? ¿Cuál crees vos que no? Sí, la idea... Los campos de juegos. Sí, la infraestructura que tiene Europa hoy. Si estamos hablando que estamos 30 años atrasados, y recién ahora, hace dos años, tenemos un CAR solamente... Veo por decirte, escuchaba hace unos días, leía una nota, que a don Lindo y Fernando Suárez no le gustan las canchas sintéticas. Ok. Ok. Creo que lo dijo en el mes de febrero, primero de febrero. Pero ¿por qué tenemos que adaptarnos a las canchas sintéticas? Las canchas sintéticas para nosotros no es un gusto. Es una necesidad. Es una necesidad por clima. Obligación. Es por clima. Sí. ¿Entiendes? Ojalá pudiésemos tener las canchas y la infraestructura que tiene Europa. Ok. Pero es que nuestro país es totalmente... ¿Hasta México mismo? Sí. Es muy diferente. Claro. Es muy diferente. No es tan fácil tener esos estadios, que son elefantes blancos, que cada 15 días se usan. Está bien. Rolo, no vamos a llegar porque estamos atrasados. Llegaremos en algún momento con la parte económica, con la parte de infraestructura, con la parte de mejores canchas. Pero el talento lo tenemos, porque un tipo como vos, un tipo como Walter, un tipo como Tuma, un tipo como Pablo César, un tipo... Mefor, Wilmer... Te puedo enumerar... Brian, bueno, digamos... De aquella... Bueno, hoy hay mucho talento. ¿Por qué todo ese talento de ustedes? No, no, y el de hoy también, pero el de ustedes. ¿Por qué ustedes no están en el fútbol, en la federación, enseñándole a esos pibes que vienen? ¿Cómo se forjó la historia? Eso se llama político, porque a usted no va por capacidad. Usted no va por capacidad. A usted no lo lleva... Digamos, ahí es por una situación política. No, no, y se notó. Entonces, por decirte, si usted llega... Vamos a ver, yo estoy en un medio en donde yo, gracias a Dios, me he podido topar de frente a los directivos y me bajan la cabeza. Ah, es que usted solo tira y tira y tira y tira. Y le digo yo, dígame algo. Claro. ¿En qué estoy... He hecho una mentira. ¿En qué estoy... He hecho una mentira. No, no, para pedirle disculpas. No, es que solo tirás y me tirás y me matás. Pero me he equivocado de lo que le he dicho. Te estoy diciendo una mentira para yo poder corregir. No, pero es que solo nos atacás. Y bueno, yo digo lo que el mundo ve, lo que el aficionado ve. Esta charla amerita en una cuarta temporada volver a invitarlo al señor Rolando Fonseca. Por supuesto, que no va a ser la última vez. Desgraciadamente, viste, se tiene que terminar, pero no antes de terminar. Te queremos agradecerlo el tiempo que sacaste. Sabemos que es muy valioso. Y en la primera llamada, es de esos tipos, viste, que vos los llamás y... Sí, me dijo Pablo. ¿Cuándo y dónde? Perfecto. ¿Cuándo y dónde? Avísame. Saigo y estoy. Así que Rolando, gracias por todo. La verdad que, como te digo, esta es tu casa, esta es tu mesa. Cuando vos quieras, acá estás, sos parte. Y estás más que invitado. Así que, nuevamente, gracias. No, gracias. Agradecerles. Entonces, ¿por qué a uno acepta la invitación? Porque cuando es fútbol, uno le encanta. Desde la amistad primero está, el cariño y, en verdad, muchos éxitos, muchachos. Gracias. Ojalá que no sean ni tres, ni cuatro, ni cinco, que sean muchas temporadas. Como el chao del ocho, dijiste. Sí, porque al final, yo creo que nos van educando a todos los demás para poder tener un poco más de retroalimentación y que los papás aprendan. Eso, eso es lo importante. Gracias, Diego. No, gracias a vos y gracias, Rolando. Un placer. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esto, que fue una charla muy amena con el señor Rolando Fonseca. Nos vemos en la próxima. Salud. Salud.